Saludos amigos, tengan todos bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo. Yo soy Fede Félix y en esta ocasión les voy a llevar información sobre la recién desarrollada tormenta tropical Agatha, la cual se ha desarrollado ahí en aguas del Pacífico Oriental, próximo a la costa sur-suroeste del territorio mexicano. Como sabrán, pues los modelos pronostican que este sistema pudiera encontrar condiciones ambientales para el posible huracán. Por lo tanto, toda el área del suroeste y sur del territorio mexicano deberían vigilar muy de cerca la evolución y desarrollo de este sistema. Llevaremos las informaciones concerniente a esta zona. Como habíamos mencionado anteriormente, se ha desarrollado la primera tormenta tropical de la cuenca del Pacífico Oriental, próximo a la costa sur-suroeste del territorio mexicano. Actualmente tenemos en pantalla esta imagen satelital y podemos ver cómo este sistema ha continuado esa tendencia de organización. Podemos ver todas las nubes de tope o nubes de niveles altos que acompañan este sistema. Podemos ver estos colores oscuros, esos colores rojos son nubes de niveles muy altos que acompañan este sistema. Por lo tanto, esto es tendencia de que el sistema sí cuenta con todas esas tronadas típico del sistema cuando pues está encontrando condiciones para fortalecerse. Vemos ya que las bandas nubosas de este sistema están pues empezando a penetrar hacia el territorio de México y cabe destacar que esta zona pues va a permanecer casi estacionaria en toda esta zona ahí de la costa sur-suroeste del territorio mexicano. Por lo tanto, lo que quiere decir que las lluvias que va a generar toda esta zona al permanecer tanto tiempo ahí casi estacionaria, un movimiento bastante lento, va a durar varios días generando fuertes lluvias sobre esa parte de la costa pacífico del territorio mexicano. Los habitantes de esa área deberían tener precaución y vigilar muy de cerca a este sistema. Vamos a ver esta imagen. Aquí tenemos donde se ubica actualmente la tormenta tropical y según el último informe del Centro Nacional de Huracanes, tiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora, una presión mínima central de 1.002 milibares. Actualmente se localiza en la latitud 13.1 grados norte y longitud 98.4 grados oeste. Tiene un movimiento como le mencioné anteriormente bastante lento hacia el oeste alrededor de 5 millas por hora. Es decir, va a permanecer mucho tiempo en esta área con un lento movimiento y luego pues acelerará hacia el área del noroeste y luego hacia el noreste y será cuando se adentrará hacia el territorio de México. Hay algunos modelos ven que el sistema pudiera pues regenerarse en esta área. Sin embargo, otros modelos creen que pudiera irse por la cercanía de la frontera del territorio de Guatemala y luego llegar hacia el occidente de la isla de Cuba. Esto lo analizaremos en este vídeo. Vamos a ver ahora esta imagen. Esta es la gráfica oficial que traza el Centro Nacional de Huracanes y podemos ver que el sistema según la gráfica ya estaría el lunes en horas de la tarde próximo a tocar tierra y hacia el territorio mexicano por toda esta zona. También podemos ver que se ha emitido una vigilancia de huracán para parte del territorio mexicano, especialmente para la zona del sur de México, desde el área de Salina Cruz hasta la zona de Punta Maldonado. Podemos ver este color rosa que se muestra aquí en esta gráfica oficial del Centro Nacional de Huracanes. Esto implica pues vigilancia de huracán. Vemos que el sistema impactará como un huracán el área de la costa sur del territorio mexicano. Esto es lo que implica esta H que podemos ver aquí en la cercanía de la costa del territorio de México. Vemos aquí una D. Esto implica que una vez el sistema dentro de tierra pues se degradará a una tormenta tropical y algunos modelos de pronósticos prevén que pudiera desarrollarse en esta área. Esto es lo que implica actualmente la gráfica oficial que muestra el Centro Nacional de Huracanes. Tengan todos un feliz resto del día. Fede Félix estuvo con ustedes.